Hay gente que se te hace difícil de encontrar, hay veces que necesitas hablar con alguien, lo llamas, le dejas un mensaje y qué difíciles son de encontrar y cuando finalmente te comunicas le dices qué difícil eres de encontrarte o te lo han dicho a ti quizás el difícil de encontrar eres tú. Saben en este Salmo 34 que estamos estudiando juntos esta semana aparece el verso 4 en la cueva de Adulán y el salmista dice lo siguiente busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El Señor es fácil de encontrar, no le crea al enemigo cuando le dice que para usted encontrarlo al Señor tiene que portarse bien y haber hecho todas las cosas en forma correcta. En esa cueva David está reconociendo que se ha equivocado y sin embargo en aquella oscuridad él dice busqué al Señor y él me oyó. Él, Dios, es fácil de encontrar.